Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal, en este caso vamos a grabar como solemos hacer casi todas las semanas la trifulca semanal en Heroes of the Storm. Ya hemos jugado a una, pero veréis aquí, pero es que básicamente se ha estropeado la grabación. Entonces, pues bueno, como son tres rondas lo que hay que hacer esta semana no hay problema, podéis verla de todas formas. En este caso, bueno, por si algún despistado ha llegado nuevo al canal la trifulca es un modo de juego especial, diferente, en el que las reglas van cambiando cada semana el mapa es diferente, como en esta semana. El mapa es completamente nuevo, es una sola calle, muy sencillito para que no haya posibilidades de perderse y no darse de cazos. Para los que ya conozcáis Heroes of the Storm desde hace tiempo, pues conocéis más o menos el mapa del que estamos hablando. Es un mapa donde sencillamente hay que conseguir 100 semillas para invocar una mole. Con la salvedad de que esta semana, por las reglas de la trifulca no es necesario usar ese amole para invadir el centro contrario, destruir el nexo contrario, no es necesario. En este caso, sencillamente con conseguir las 100 semillas automáticamente se te da por ganada la ronda. Con lo cual, pues bueno, es bastante más ágil, más sencillo. Lo que hace también más complicado el enfrentarse al otro porque sencillamente tenéis que intentar conseguir esas 100 semillas antes que los demás. Así que bueno, vamos a ver qué tal y luego hablamos. Vale, pues nada. En este caso... Mira, mira tú por dónde. En este caso tenemos una elección bastante curiosa. Todos están cogiendo asesinos. Cogete tanques, Muradín. Me voy a coger a la Tirinte Morales para curaros. No, no, Muradín. ¿No? Yo me voy a coger a la Tirinte Morales. Vale, pues a traerlo. Sí, creo que va a ser más útil. Tanques prácticamente quitando Leoric. ¿No hay más? No, es que no hay más. Pero bueno, voy a intentar... No la vuelo con más. Voy a intentar manteneros en la vida lo posible. A ver, a ver qué consigo hacer yo con la Teniente Morales. Dejadme primero, que voy a morir primero. Que no, tú no se te van a matar, oye. Claro, no tienes que morir. No tienes que morir. Que la vuelo, me encanta. Vamos a... La gente va a las hostias. Vale, la gente va a las hostias, ¿no? Sí. Se me ha pillado a Tirria. ¿Pero yo? ¿Qué? No. No me da la vida, ¿sabes? No me da la vida, ¿sabes? Sí. No me da la vida. 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 Tío puta Voy a por maná ¿Y eso? Estoy arriba Estamos todos ahí ¡Ah! ¡Que me matan! Es que no me da el maná Pa' mal, mira Me han matado Y tú me has dejado morir Así, malamente ¡No me da el maná! ¡No me da la vida, cabrones! De tarde en paz Venga, matadme un poco Quiero recoger en el maná ¡Coña! Venga, va, que vamos bien, chicos 82 semillas ¿Por qué he tardado Tanto tiempo en los editar? Está ya todos vivos Y yo Todavía, ¿no? Porque me han morto antes Pero mucho, mucho antes La... La tía esa Es un poco suicida ¿No? ¡Ganamos! ¡Ey, Chimpón! Ahí está Bueno, yo me voy a coger a diablo Obviamente O sea, es que Sin lugar a dudas Yo al tochos Me he cogido al tochos Es que si metes un Heller En estas partidas Mucho mejor Ahora vamos a tener Anse de sangre Aunque no Heller Pero bueno No me gusta Cuando montan a diablo En un perro En la montura Diablo tiene que ir A cuatro patas Leche Tycus acaba de decir Que no habéis dicho La palabra mágica ¿Qué es? No se ha de ser Por favor O... Ostión No estás preparados Voy a curarme Voy a curarme un poco Así A muerte A mí me han hecho Un buka Que hace un P2 Pero bueno Los he quitado Un poco Lo que tiene Coge la planta Coge la planta Lo que es Va Los están robando Todas las plantas Y bueno Vale Ahí va Vale Vale Hemos cogido Algunas plantitas Más Vale Hemos cogido Vale Ahí A ver si Me puedo curar ya Aquí todo el rato ¿No? Sí Vale Eso viene bien Voy a por mi min Ah se me ha zafado La tengo La tengo La tengo La tengo Pilla Voy a por las plantas Del comienzo Y eso me pudo ¿Vale? Sí 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 Estaba ahí Entreteniéndolos Manteniéndolos Allí al fondo Pero ya está 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 Consiguiéndolas El carnicero Soy yo Con que les entretengamos Soy yo El carnicero Ah es verdad Es verdad Que es tú Ah que me deja una Que me deja una Ya Coge la Muy bien chicos Pues entonces Esto ya habéis visto Lo que es la trifulca No vamos a grabar la otra No vaya a ser que perdamos Eh Que ya sabéis Que tenemos tendencia Bueno es fácil Simplemente cogeros Un tanque Un par de tanques Preferiblemente Lo suyo es eso Un par de tanques Un personaje de apoyo Un gel Leer o algo así Y luego un par de DPS Que deben de rematar Al enemigo Aunque bueno Hay muchos tanques Que en realidad Hacen prácticamente El mismo daño Que un asasino Entonces Tampoco Tampoco Esos coñes En el sentido Sí que es verdad Que antes hemos jugado A la otra Y ha coincidido Que éramos todos asasinos Y nos han dado La del pulpo Entonces nos recomendamos Que 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 hagáis eso Intentad que siempre haya Haya algún Alguno Vamos Alguno O algunos Tanques Que aguanten un poquito más Guerreros Con tanques Nos referimos a guerreros ¡Gracias!